Hola y bienvenidos, somos la peña celtista Teixugos Celestes de Aldal y estamos aquí en el restaurante capital para comenzar con un nuevo proyecto que se trata de un podcast del Celta que le vamos a llamar un vermú celeste. Aquí estamos todos un sábado a las 12 a la hora del vermú tomando el vermú para charlar un poquito sobre nuestro querido Real Club Celta de Vigo. Es un proyecto nuevo, este es nuestro primer programa, espero que nos apoyéis, va a ser un programa divertido, un programa con información, con opinión, con estadísticas, con información, con adéutas y muchas más secciones divertidas que ahora iréis viendo. Nada, sin más voy a presentar a nuestros cezulianos de hoy. Yo me llamo Marcial Lagoa, ya me conocéis de otros proyectos y aquí tenemos a David Martínez, el secretario de nuestra querida Peña de Teixugos de Aldal. ¿Qué tal David? Bueno, bueno, está bien, está bien, muy ilusionado con el proyecto. Tenemos también a Manolo, que es el socio más antiguo de nuestra peña. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Tenemos también a Eliseo, el hombre que más anécdotas del Celta tiene. Muy bien. Y a Chema, que hoy me ha dicho que viene dispuesto a rajar y a dar candela de la buena a... Muchos jugadores y al entrenador antiguo. Exactamente. A señor Maniche. Exactamente. Nada, nuestro primer programa y esperemos que os guste. Y ahora voy con la que va a ser nuestra introducción de cada programa, que es la frase... ¿Sabíais que el Celta de Claudio Giraldes es el equipo que mejor juega al fútbol de toda Europa? Ahí lo dejo. Hombre, a ver, yo pienso que en los primeros cuatro minutos de Sánchez Pizjuán fue un abismo con lo que teníamos con los señores Benítez. Vimos más fútbol en cinco minutos con Giraldes que con Benítez en cinco meses. O ideas de proponer... Pero no echemos las campanas a vuelo, ¿eh? Campanas no, pero... Aún empezó el otro día y puede... yo que sé. Si no podemos... o sea, si no le metemos campanas a Girald, le metemos velas negras a él. A ver, a mí me ilusiona más que por el resultado, por la manera de jugar. Vimos un Celta que cogió el balón, que quería ser protagonista, que iba para adelante, que no nos colgábamos del larguero como conveniente. Acabó el partido y íbamos ganando, estábamos más cerca de meter el tercero de que nos metían, teníamos la pelota con Benítez. Al final te metían porque te atrincheras atrás, te dejas que te dominen. O sea, a mí me ilusionó mucho por la proposición. Cinco canteranos, los jugos que bien jugaron, Charlie de central. Una maravilla. Para mí es que me encantó el partido. Cuidado con Álvarez. Álvarez, Álvarez. Sí, sí. Promete. MVP del partido, pues. Para mí fue un Celta que fue fiel a su juego, ¿no? A su manera de querer ver el fútbol. Que mirábamos años anteriores con otros entrenadores. Y no un Celta que quiere jugar como un 5-4-1. O un... No sé. Un autónomo de atrás. Sí. A mí ese Celta no sirvió. No es Celta. El otro día en Sevilla lo que se vio fue más alegre. Un fútbol que hay a girar donde gusta, como en el Celta B. O sea, que no se detierra. Que va hacia adelante. Va a buscar si está ganando. Valiente. Un Celta valiente. Valiente. Un Celta que quiere tener el balón. Proponer desde tener la posesión. Un Celta que necesita del balón para jugar. No un Celta que manda un balonazo y a ver qué aspas y arreglarse. A ver, yo no soy un talibán de los estilos. Yo no tengo nada en contra de otros estilos de juego más amarrones. Siempre y cuando se desarrollen bien. Pero es que con Benítez al final no teníamos el balón y tampoco defendíamos bien. Porque no tenía jugadores para eso. Se enferró en jugar de una manera para la que no tiene jugadores. Y el tío es un entrenador que triunfó en los años 2000 y sigue con el mismo liberato que en los años 2000. El fútbol no pasó para ese hombre ni evolucionó. Sigue con sus ideas fijas, rígidas, su 4-4-2 y de ahí no se mueve. Nunca de la torre extrema izquierda no me jorobes. Macho, adaptate un poco a la plantilla. Digo yo. Bueno, eso de que no tenía. La gente decía, no, es que no hay equipo, no hay equipo. Yo siempre dije que hay equipo. Virales llegó y dijo, bueno, si no hay en el primero, tiro del B. Si no hay del B, pues del Gran Pé. Y si no, pues de los juveniles. Es lo que hay. Y ahí es un equipo. Él anduvo trayendo jugadores del Central Gran Pérez y de los juveniles. Es que teníamos a un equipo con un filial de la leche que estaban jugando como Los Ángeles. Que iba el líder en primera red y al tío, es que no valen, es que no están preparados para dar el salto. Sin embargo, un Valencia de la vida. Tiene el filial en segunda red, en mitad de tabla. Y Baraja pone cinco tíos, seis titulares. El otro día, mira, Sotelo en VIP demostró que estaban preparados de su obra para jugar. Lo que pasa es que Benítez, una, es un cagón y pone a los veteranos. Y dos, no quiere jugar alegre. Entonces, ¿qué ponían a los de siempre? No sé. Eliseo, estás muy callado tú, ¿eh? No, no. Si llega a estar Baraja en el Celta, en el Celta, en el Celta B, lo tenía arriba. ¿No? ¿Talgo la hace como el Valencia? Bueno, no hace falta. Nosotros no tenemos un Baraja, porque tenemos entrenadores aquí. Pero Baraja, mira, es como vio el Celta Canchera. Sí, una idea de Baraja. Con un equipo menos que no. Mira, ahora el de Canga subió al Celta B, y mira, lo está llevando bien el Freddy. Es muy importante que se lleve, o sea, que haya una conexión, una alianza ahí entre los dos entrenadores. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que eso sí, lo ideal. Entre los entrenadores de los equipos inferiores. Freddy, ya estoy mal sin ser entre los freds. Sí, y lo que me ha gustado. Después tu fue el Composter. Sí, 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 sí. Sí, Freddy. Quieras lo, ¿no? Un piliar es tu punto de salto para llegar al primer equipo. Sí, sí, sí. Tú necesitas tener un entrenador que sepa que el filial lo que es, es para proponer jugadores para el primer equipo. Y Giralde lo tenía, claro. ¿Os acordáis de la época en la que andaban a tortas el Chacho y Onésimo? Porque los dos querían... Sí, a ver quién era el más... Sí, sí, así nos iba. Así nos iba. Pero bueno, Giraldez entendió desde el principio que el Celta B era un trampolín para el Celta. Y aún así tenía el Celta B era súper arriba. Sí, sí. Los dos años y jugando de maravilla. Y este año le quitaron a los mejores jugadores a Miguel, a su guarda de todo. Y sigue jugando bien y sigue arriba y sigue... El año pasado la radio gallega lo daba por el futuro Imanol. Antes de venir a Benítez, daban por el hecho que iba a ser Giralde. Bueno, a ver... No llamaban el futuro Imanol. Siendo cómo fue la cosa, no se equivocaban. Y la gallega lo dio ya por el hecho, ¿eh? Sí, no llegamos a su... Bueno, así que aún no está renovado. Ya, claro, claro. Aún no está renovado. El Celta como nos espabila, a ver, ahora el tío este no salva. Y antes de tal, no te espabilas, viene un equipo, yo qué sé. Imagínate, un Leverkusen, como le pasó a Xavi Alonso. ¿Lo pone encima de la mesa que hace? Pero también si... No, a ver, yo creo que hay cariño ahí también. Ya siendo primer entrenador, se salva el equipo, se queda. Sí, claro, qué distopiedad. Yo quiero pensar, sí, yo también. Pero, por suponer, que viene un... Yo qué sé. Mira, no... Te aparece el Leverkusen. Mi miedo... Mi miedo real, ¿cuál era? Que siguiéramos con Benítez, que este hombre dijera, yo necesito evolucionar y nos lo llevar a otro equipo. Porque nosotros... Digo yo, Benítez nos va a hacer perder a una generación buenísima de canteranos y nos va a hacer perder a un entrenador. Menos mal que lo echara. Tienes ahí la foto para... Sí, sí. Para le ponemos un... Le ponemos una diana para lanzarle dardos. Y además el cabrón pone con cariño. Con cariño, sí. Madre mía. Hombre, si se acaba de llevar 7 millones de clausulazo. A ver, por ejemplo. Ah, eso es otro. Otro tema. Con cariño y con mucho. ¿Cuánto costó al final ese tipo? 7 y pico, ¿no? Entre variables. Digo 7 millones. 7 millones. Luego más variables. Que no sabemos cómo fue. Eso ya... Bueno, pero a eso le pagamos con Mejillón de Aldán y ya. Ah, no. Sí, sí. Sí, sí. Le pagas, le pagas. A ver, si está negro sobre blanco... Está, la culpa es nuestro por haberlo firmado. No, claro. Claro, pero es que tú fichas a un entrenador. Que ya le fue mal en el Everton. Que hubo una buena plantilla. Ojo, pero claro, con el nombre de Benítez. Tu centenario. Un entrenador de tal renombre. Dices tú, bueno, nos está poniendo unas cláusulas que son una putada, pero oye, confiamos en lo que puede hacer, ¿no? Te aceptamos todo, Benítez. Esperamos un gran año en nuestro año de aniversario, tal. Del centenario. Bueno, claro, tú no te esperas que a mitad de temporada estemos jugando pésimo. Él echándole la culpa a los jugadores. O sea... Te rato en crítica ese tío, ¿eh? No, no, no. ¿Entrevista? No, es que los jugadores no quieren jugar. No, es que los jugadores no quieren jugar. Yo... Pero vamos a ver. En ese momento que dijo esas palabras. Que dijo que yo estoy aquí tres años, me quedo. Y sean primera, sean segunda. Yo ya lo he hecho. Este es un proyecto. Yo ya lo he hecho. No es mucha vergüenza. Estas declaraciones no se pueden. Ya no es lo que valió, sino lo que hubo que ficharle a él. Sí, para el año que vamos a hacer de Heilsson. Bueno, que el otro día salió lo que tenía que ser el tío. Que yo... ¡Dios mío! Que lo critiqué... ¡Mis cojones! Que yo lo critiqué... Es malísimo que el otro día cumplió. Sí, cumplió. Como el Celta. Como el Celta. Estando al abismo del descenso. Picha a un suplente de la Liga Brasileña. ¡Puede que el Celta estaba en paro! Estaba en paro. Estaba en paro. ¿No? Estaba en paro con las brasileñas. En la grava. Llevaba sin jugar como diez meses. No, no. Pero iba convocado algunos partidos. Bueno, ahí Xochista escuchando eso. borrón y contadillo, ¿eh? Con finales, borrón y contadillo. Yo lo siento, Jair. Aquí hubo un paro grande. Dijo lo que me dice. El que se equivocó fue el presidente del CEP. No, no. El señor Magdalena. ¿Y pichar a ese señor? Y el pichar a ese señor que vino del París Saint-Germain. ¡Mis campus! Pues buenos pichajes. Para mí fue buenos pichajes. Sí, mi mano. ¿Qué pasa? Pero... ¿Qué pasa? Que no están perdiendo. No tienen que rendir. Vamba, Bambaram en el Lilton. Espectacular. Y ahora, ¿por qué juegas bien? No. ¿Por qué? No está bien. Pero bueno, claro. Pero Benito lo que hacía era, en vez de subirnos de nivel, nos bajaba todos. Hacía de los empeoraba. Agaba todos. Con Charles Pérez lo tenía, no tenía. Benito está en Sevilla. Este en el sistema de girarco y se carga a Unai por lo mal que estaba haciendo. Sí, lo estaba haciendo mal. Pero Gildade tuvo el tacto de no cambiarlo. Aún le dio un poco más. Y ahí es donde se ve un buen entrenador, ¿sabes? Ahí es donde se ve un buen entrenador. Que no va a comer a saco. Está mal partido. Pues tengo que ayudarlo psicológicamente. Tema Unai. Sí, ya lo voy a venir. Tema Unai. Pégale de tortas a Unai. Tenemos un entrenador que decía, no, Unai tiene que quedarse. Es el hombre con más intercepciones del equipo. El hombre con menos duelos ganados de la defensa. El hombre con más errores individuales de la defensa. El hombre con más fallos en salida de balón. Ojo, peor que la Hidu de hace dos años en salida de balón. Con estos tres factores tienes los santos cojones. Es decir, el hombre con más intercepciones. Es el defensa con más partidos jugados y más minutos. Y lo peor. ¿Quién iba a ser? Y lo peor. El más defensa más caro de todos. Pues ya más menos. Yo confío en el equipo. A mí me gustó mucho la temporada. La temporada pasada me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Pero Carvallar. Carvallar te puso ahí arriba. Yo pienso que Carvallar puso Unai eidu. Y los tíos vendían. Es que Aidu es un animal. Sí, sí, sí. Dime que igual es Aidu. El que hacía bueno a Unai. Claro. ¿Quién te lo puedo comprar? No, no. También tenemos que... Pues Aidu era suplente conveniente. Claro. Es lo que te voy a decir yo ahora. No sé si os acordáis. Aidu hace dos años. No sé si os recordáis los pases que daba. Cada otro partido de gol. Cuántos goles nos costó Aidu hace un par de años. Y mira lo que fue en la temporada pasada. Después. Para mí un central digno de equipo final. Un central... Un central... El 89 de cuidado. No. ¿Qué va? Bueno. Aparte de darnos dos goles o tres al minuto 90 que ganaron partidos Aidu. Es contra el elche, sí. Tres partidos. En total creo que fueron de goles de cabeza al final de partido. O sea, Aidu fue clave a lo siguiente. Pero claro. Ahora no tenemos Aidu. Tenemos al señor Starfield que bueno. A ver, los veteranos. Es verdad. Aidu yo cuando lo puse suplente en los primeros partidos. Yo comenté a la mano de mi presión. Sin confianza. Que yo... La mano se la cabeza. ¿Ves? Aidu suplente. Yo ya fui el primero. Yo... Suplente Aidu. Porque los balones divididos nadie se los coge. Es un animal. Es un animal. Es un animal. Es un animal. Aidu para mí los balones así a la mano divididos. Era un central muy anárquico para Benítez. Lo quiere más ordenadito. Más. Era muy aventurero. Demasiados pendientes. Es que igual no es el central púlcro que te esperas tú. Pero con el físico que tiene y lo que lucha y lo bien que estaba dependiendo. Tú no lo puedes poner detrás de Starfield, tío. Que Mingueza era el tío más creativo que ponía Benítez en el campo. A ver. A mí arriba tampoco me dijeron... Ahí tuvo vista con Mingueza. Sí. Bueno, a ver. Sí, pero bueno. A mí se me encanta. Pero le dio más confianza ahora el giral. Ya hace de Mingueza. Tuvo visto, como yo dije yo. Le dio más confianza. Me dio el campo este docente. Se miró. Sí, sí, sí. El último acción era... Y ahora una pregunta que va a lanzar. Fue más cierto Juan lo de Mingueza con... Lo hace muy bien el mismo campo. Sí, Juan está ahí el presidente. A la sombra. Lo de Mingueza fue más... Manejándolo. Es una pregunta. Y ahora... Que llega Tapia, ¿dónde vamos a meter? Porque Tapia, entre el Caos, era el mejor. Tapia es indiscutible. Si quieres jugar... Como si quieres cambiar al 4-4-3. En el sitio de Prometra. ¡Date, no va a venir yo! ¡Para Mel! ¡Para Mel! ¡Para Mel Trang, que le estás deseando! Mañana es el partido contra el Rayo Vallecano. Por favor, que se lo lleven para allá. Porque me va. Por favor, eh. No, no. Está muy bien. Muy bien. Lo siento. Primero enfrentamiento... Estoy suave un podcast. Para mí... Que da todo por el tema. Es un chaval que es organizador... Es un chaval que juega de organizador pivote. ¿Qué pasa? Que tampoco es que tenga una visión de juego. Es espectacular. Y quieras o no al chaval, por mucho que quiera, es muy pequeñito y de pivote tampoco... A lao, lo pones a soteno. Vale. Mira, yo te pongo... Yo te firmo si quieres subirme a Fran Beltrán a ser organizador puro. Un box to box que le llaman, uno de estos que suben y bajan. ¿Qué es que organizador puro es una línea de ahí para atrás? Claro, es que ese es el problema. ¿Qué pasa? Que si tienes a Tapia de cierre, a mí me parece mejor. Un último pivote antes de la defensa. Perfecto. Y que Fran Beltrán tenga más recorrido hacia arriba. Puede ser mejor. Pero para mí Fran Beltrán en el sitio de Tapia no sirve. No cierra bien espacios, no es un jugador que no te viene en líneas de pase. ¿Y si lo metes central? Yo... Si me dio un metro de 70. No, no, no. Yo pienso que... No, 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 déjame, Charlie. Yo pienso que se está equivocando con Beltrán, ¿eh? No, yo soy de Beltrán. Yo pienso que Beltrán no es tan malo como lo... Pero hay que darle cariño. Pero hay que darle cariño. Yo agradezco su posición. Ahora mismo estaba puesta mejor. No, yo que... Pero también... Es más repetido que unas veces la sabía y otras no se han mal. A mí me gusta también, pero también es de reconocer que en el caos que había del equipo, en el caos, porque era el rey. Por acabar con el tema de Fran Beltrán, a ver, unos la laváis, otros lo matáis... No, también he acabado. Y aquí vengo yo a imponerla por duda. Es un jugador que efectivamente no es que atima un esfuerzo, corre para todos lados, es voluntarioso, el tío debe ser buen compañero. Eso no se lo quita a nadie. Que no pases a la... Ah, claro. Ahora bien, es un tío que con el balón en los pies no es capaz ni de superar una línea. Exactamente. Que diagüenza. Un amigo, bueno, un amigo de un amigo mío dice que es un cartero. Es un tío que coge el balón y se la da al jugador céltico más cercano para ser fácil. Y ya está. Y un mediocentro tiene que aportar tal cosa. No, mierda mucho. Y lo hablé antes con Martín, ese tío, cuando llegó con 19 años, en la temporada de Mohamed, al principio flipábamos con él, era otro jugador. No, no, yo hasta el año pasado. Yo quiero que lo cambió. Lo cambió el chacho. El chacho hizo de él un tío rígido. Porque lo rebajaron a pivote, tío. Fran, el tren no puede ser pivote. Fran, el tren tenía... Estaba arriba antes jugando. Los primeros años jugaba arriba. Jugaba con atrás de aspas. Bueno, está el de interior. Pues yo pienso que... No, hombre. Pues ojo, media punta. Tenía mucho. Yo pienso que el final de Van Beltrán va a estar en el equipo. Y ojalá, ojalá. Pero igual no lo va a sacar. Pero que... Pero que lo va a recuperar. Para mí es alto que lo recupere. Porque a mí un Fran Beltrán... Y no va a ser solo Fran. No solo va a ser Fran, ¿eh? Yo, Carles. Tengo unas ganas de ver un Carles. Con ganas de 1-1, tío. El golazo del otro día. Bueno, pero el otro día cambiáis de decir que estaba haciendo una mierda. Sí. Pero como todos. Es lo que hay. No, 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 no. Como todos los partidos de él. Ah, vale. Me refiero. Para mí es un jugador que le dio 1-1. Pero algo pasaba ahí, ¿eh? Sí, claro. Para que Carles no... Ojo, de... Algo le... El señor Benítez... El señor Benítez... Carles, en el esquema de Benítez... No entraba. Pero es que Carles tuvo tres partidos antes de pasar al banquillo, fatales. Sin moverse del campo. Pero es que... Le gritaba. Un entrenador. Un entrenador hace bueno a un jugador. O lo hizo por paso. Hace bueno. Hace bueno. Hace bueno. Hace bueno. Hace bueno. Ni a valor. Le sacaba el valor. Pero si te digo yo que algo le pasó con el entrenador. O el entrenador. No solo es. No os visteis. No os tenéis cuenta que él. Solo dos jugadores por cortesía se despidieron del entrenador. No, no. Es claro. Eso no es normal. No es normal. El capital. No es normal. Y el de la izquierda. Y el de la izquierda. El manquillo. El de Benfica. Ah, RISP. Y Jairo. Solo esos dos. A ver. A ver. Lo querían. Lo querían mandar palio. Me encanta, mi Jairo. A mí ese me encanta Manu. No. Pues el RISP ese me parece que va el puesto de él. Está bien ocupado ahora. ¿Con Manu? No. Por Maldillo. Con Manu que hay que recordar que vino aquí a la Peña Teisugos en septiembre. Correcto. Que tengo fotos con él. Yo también. Y es un tío de puta madre. Sí, sí, sí. Más majo que las pesetas. Y le molan los mejillones. Le molan los mejillones. Le molan los mejillones. Subimos con él ahí. Y luego cuando salía en coche el tío todo bajo, todo cortado. Sí, eh. Me pareció majísimo, eh. Majísimo. Cogeo estructura. Tuvo mala suerte de que le acompañaba un hombre de casa. Que lleva todos los laureles el pobre. En otro sitio igual. Desde aquí un saludo grande, Iván. Y ojalá que vuelvas a los campos pronto, Iván. Sí. Porque... Nuestro vecino estamos con el amor. Sí. Siempre contigo. Me da igual. A ver. Yo lo siento. Voy a decir aquí una opinión impopular. Es que a mí Guaita me encanta. Ah, yo lo estoy diciendo. Guaita es muy guaita. Guaita es muy guaita. Guaita es muy guaita. Es más. Nuestro entrenador ahora mismo, Girardes, se nota mucho con los porteros. Ojo, con el fortuna lo hacía. Vale, que el primer es diferente. Claro. Sí. Pero va a tener oportunidad. Y un tío con la geratía de Guaita. Ya, bueno, va. Pero mira, tiene oportunidad. Ahora vamos a también una cosa. Yo confío que va a tener oportunidad. Con los... A Iván se lo mató por un error en un partido. Por la roja más penalti. No. Lo mataron. ¿Qué es penalti? Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Aprovechó. O sea, me estás jodiendo que Unai te hace perder partidos por errores individuales. Y no lo quitas. Está igual. Es Dios. Pero no. Iván se le cae un balón de la mano. La historia con la portería es el siguiente. Estaba escrita ya. Claro. Benítez trajo un portero de su confianza en el que confiaba más que en Iván. ¿Qué pasa? Iván estaba cumpliendo. No lo podía quitar. No. Aprovechó eso y dijo, esto es la mía. Enchufo a este. Pero al final, el portero no tenía la pena. Yo había partido en Argentina. Estaba en Argentina esos días. Y dije yo a mis primos. Este portero es amigo mío Iván. Yo ya sabía, a la mínima, que no nos pasaron. No aguantaría. La temporada que hizo el año pasado. No, no. No fue fallo, Iván. Aunque no pueda. No, no. Yo tampoco lo veo como fallo. A ver, él aprovechó. Es un error. Pero si un error tienen todos los jugadores. O tú vas a matar a alguien por callar un paseo. No, pero lo que dijiste, es que ya estaba escrito. No era esta en otra. Ya, Luisa. 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 No, pero... Yo tengo tanta ilusión ahora de nuestro nuevo Celta, que... Antes lo hablé con él. Yo no estoy viendo ni los resultados de los rivales. Confío tanto en Gerardo, que te digo, si nos vamos a salvar sí o sí. No hay un escenario en el que yo ya ni veo como quedó el Cadiz de ayer, me da igual. Sí vamos a salvarnos. Esperemos y sigamos en buena dinámica, porque el Cadiz está en muy buena dinámica ahora. Es un buen rollo. Lo que tenemos que tener cuidado es con los que vienen a jugar con nosotros. El radio. El Cadiz. Se tiene que135002. En casa tenemos que ser muy fuertes ahora. No podemos perdonar. Mirad una cosa. Hablando de Valerius, ¿alguien fue al entrenamiento ayer? Igual, sí. ¿Y qué tal? Me dijeron que llenazo. Habrían una portería que no estaba marcador. Y conté yo 700, 800. ¿Me tenía contado fidel? Sí, pues ahí. 2, 4, 6. Sí, 25 fidelos por 25, 250, 500. Ah, toda la tribuna. Tribuna y tribuna baja. No, no, mi madre fue, mi hermano, mi prima, mi primo... Yo no le esperaba tanta gente. Nosotros íbamos a ir, pero al final tuve ya un compromiso milenio y pudimos, pero íbamos a ir. Yo te da un cumpleaños. ¿Y tú no fuiste, Juan? Yo fui por... Yo tenía la duda de que iba a hacer si se completaban. No, no, es que estaba completo el aforo que se suponía que tuvieron que abrir. Hay que aprovechar este impulso ahora, como resultado, con virales, con todo. Hay que dar mucho cariño. Tiene que llegar al presi, Juan. Primer partido el que hoy ha ido a Balaído, yo mañana. ¿Tiene que llegar? Una pena. ¿Viene el presi? Una pena. Una pena que no tengamos... Me contraría que estuvo un campo lleno. Una pena que no tengamos recibimiento. Que viene el presi, que ya... Bueno, un tema de recibimientos. Últimamente estamos abusando de ellos. Ah, pero molaba. A mí me gustan mucho. Molaba, tío. Pero... Esa chicha... El pasillo... Y abusas de ellos el día grande grande y ya pierdo un poco de... Sí, pero bueno... Que parecemos el Madrid con el espíritu de Juanito, que están invocándolo cada vez que pierden el partido. Bueno, las alabanas. Sí, la verdad que... Sí, es que yo estoy... Pero bueno. No, pero sí. A mí me gustan mucho los recibimientos. A mí también. Sales del dombalón allí, todo el mundo gritando. Es una maravilla. ¿Te gustan mucho los recibimientos? Sí. Pues ahora vamos a ir con una cosa que no te gusta tanto. Uy. Declaraciones de Jorgen Stran Larsen. Uf. Sin vergüenza. Estaréis todos al tanto de lo que dijo, ¿no? Madre mía. Aún no ha jugado en un equipo grande. No quiero estar siempre en un equipo que es inferior en cada partido. Y bueno, se sentó muy mal en el seno celtista. Le llovieron de palos por todos lados. Tuvo que salir a aclararlo. Pues yo soy de Celta Muerte. Yo te lo entiendo así. Sí, a ver. Yo lo entiendo. Tú puedes querer a cabo en un City, en un Bayern de Núñez, pero no lo digas. Yo no lo entiendo. El Marco García es problema de todo lo sabe. Yo lo entiendo. ¿Sabes desde qué punto de vista? Desde que viene a aspirar a un equipo grande. Si viene un inglés. 30. 30. 35 kilos. Pensad. Hay que dejarlo de un niño. Pensad. ¿A quién quitamos del medio? A dos venidos. Nos sale la cosa medianamente bien. Lo quitamos del medio. Lo tenemos a Tass. Porque los habitantes es un delantero ideal para el Celta. Le pagamos el que es lo que es de Tass. Igual le falta un poco de la garra que tiene. Pero eso se consigue partido a partido. ¿Sabes? Y Larsen es verdad que Larsen es un delantero top de un equipo tope. La verdad que sí. Tiene su planta, su carisma. Hostia. Y 19 goles en liga. Y 24 años. Me ha fallado el gol. Pero tú no decías que tenías no sé cuántos datos para pegarle a Larsen. No. Larsen. Vamos a ver. Te los busco ahora. A ver. Yo personalmente le perdono. Pati no. No. Yo sí. Yo sé que lo va a dar todo. Y seamos francos. Muchos jugadores vienen aquí como trampolígono. Es el primero. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. ¿Queréis datos? A ver. A ver. Larsen. Disparos en general. 86. 86 disparos. Adivinar cuántos fueron entre las tres puertas. Entre los tres palos. 51. Buenos días. Adivinar. De 51 disparos, ¿cuántos goles lleva? 10. Y tú dices, no. Es que Larsen está marcando. Está siendo un jugadorazo. ¿Sabéis que el señor Aspas hasta hace dos meses era uno de los top 10 jugadores con más ocasiones creadas? Claro. De las cinco grandes ligas. Porque no jugábamos a nadie. Tenía que hacer el de media punta. Vale. Detrás de grandes nombres. De las cinco grandes ligas. De Bruyne, Bernardo Silva, Trippier, Lewandosi, que también crea muchas ocasiones. Que miren el mellón de Tats. Sí, en remor. 51 disparos a portería. De los 51 disparos a portería, yo a 10 goles. Ya, pero bueno, a ver. Porque también eso quiere decir que también está ahí, también genera y también dispara ahí. No nos fijamos. No nos fijamos tampoco. Somos un equipo que no nos fijamos tanto en esos datos. Hombre, si eres un equipo. Sí, es cierto. Ya, pero ahí están. El chaval, después de las declaraciones, pues tocó la moral. Viendo las estadísticas, que... No, pero yo espero marcar gol en todos los partidos restantes de la Liga. Yo es que lo noté un poco forrado con eso y con la vacilada que se pegó de... Va a ser un verano divertido, no sé qué digo yo. Claro, porque se piensa que va a venir aquí el Valle de Múnich a ficharlo. Tampoco es que... A mí es que no me gustó nada, tío, eso. A ver, me encantaba Larsen y yo... Pero vamos, me flipaba Larsen y después de esas declaraciones dije... Lo mato. Yo le perdono, Martín. Yo no. Yo sí. ¿Espero que me adoro? No, amigo, no. ¿Perdón para Larsen? No. Jamás. Yo lo mato. Lo siento, no puedo. ¿Ya habló Marcosés que iba a venderlo? Sí, ¿por qué dices? No lo puedo decir. Porque no he hecho a dónde elegir, tío. No. Pero es que para mí tienen que jugar con otro... Para mí, a día de hoy, como está en la plantilla, tienen que jugar 4-2-2-3-1. Arriba, tazos, a una banda un poco tirada a Larsen y a Aspas un poco por detrás. Yo, a final, no le pongo peros a la alianza. Yo no... Para mí, tienen que jugar con Larsen y lo ubicas y a Aspas un poco retrasado. Él tiene su librillo, ¿no? Él tiene su librillo. Ya en el bebé ha sido mucho largo. Por eso, por eso. En el bebé ha cambiado el equipo. Cambiado. También te digo, yo no veo estrictamente necesario venderlo. No sé cómo estarán las cuentas, pero dicen... No, es que con las... ¿Y si no fichamos en dos ventanas y aprovechamos para subir a los canterales? Ya, verdad. Que se suelen subir en épocas de necesidad. Lo ideal de haber gastado tanto dinero... El mayor favor que nos pudo hacer Benítez es que tengamos que pagarlo un pascital, no podemos fichar y tengamos que echar mano de los chavales. Y un mes ya dijo... Porque así estamos calentados. Margar 6. Que iba a vender a Larsen. Ah, bueno, eso no es mal. Yo pienso que... Ya me quedé la falta Margar 6. Nah, dijo... Hace un mes que había que vendiéndolo para cuando era el cuento. Si dijeron que lo vendrían por 30, lo que habrán vendido por... No, no, pero... Ya, pero bueno. Y mira, ¿y qué opináis de Ike Rosa? Pues qué pobre rol mandarlo. Bueno, mi rol... Está bien. Pero qué locura. ¿Tú viste el gol de la semana pasada? ¿Tú viste el gol de la semana pasada? ¿Qué golazo? ¿Qué lo ha repescado, creo? ¿Cómo deja el balón? ¿Se la demueve? Él es de claro que le gustaría comer. Sí. Es gente que tiene naciones, ¿eh? Quiere traerlo. Pero una cosa os digo. La gente está muy flipada con él. Yo no sé si serve para primera o no. La gente está muy flipada simplemente viendo sus números en segunda. Y yo digo... Tú coges los números de segunda de David Rodríguez y te caes cada 17 goles por año. En primera no me tiene un. Que valgas por segunda no significa que valgas por primera. No sé si en este caso será igual. Sí. Porque a lo mejor... Pero yo para saber si me vale para el Celta no me sirven simplemente los números. Tendría que ver los partidos del Ferrol y yo no los estoy viendo. Y la gente tampoco los ve. Simplemente coge números. Y ve dos tallas y dice... Pero es lo que pasa. Y todos dicen que este hombre tiene que estar primero. Carlos Vicente. Sí. Carlos Vicente. Sí, sí. Y está jugando pero bueno. Algo más alto que el micro... Carlos Vicente lo pone poco. Los locutores lo... Lo alaban mucho. Lo ponen bien. Los locutores de la tele dicen... Este hombre para ellos no está en segunda. Yo veo los partidos bastante. No, no. A ver, bastante. Y con los locutores creo que más que yo... Y yo optaría que un 80%. Hablan así. No bastan. No bastan. ¿Por qué no hablamos? Tenemos que le enterar. ¿Quién no lo quiso? ¿Quién no lo quiso? En el Celta ve como el Alfon. ¿Quién no lo quiso? ¿Quién no lo quiso? ¿Quién no lo quiso? ¿Quién no lo quiso? No, Barca está en el Mirandés. No. Fontán. Fontán. Eso. Está en el Cartagena, ¿no? Pero bueno. No. O sí. Esperemos que congelar... Lleva un montón de goles, parece ser. Esperemos que congelar les cambie la... A ver. Sí, pero ¿y dónde metes a tantos? Porque tú piensa que ahora mismo tenemos por Aido. Y lo que va a subir. Y lo que va a subir. Y lo que va a subir abajo. Claro, pero tú no tienes huecos para todos. Pegando cuidado, ¿eh? Tú no tienes huecos para todos. ¿Vas a tener gente a la gente, entonces? Sí, a Jairson para empezar. Es que es el otro. Es el otro. ¿Ahora qué? ¿Hay que restringir el contrato a este pick? Digo yo, no sé. Espero que... O lo vamos a tener allí en la entrada pasándolos los carreros. Con suerte... Bueno, y si no va convocado, no va convocado. Es lo que hay. Pero con suerte... Lo que no podemos ahora es pagarle una cláusula de que se vaya. No, con suerte encontrará una oferta y le interesará irse o algo. Porque le dirá... ¿Quién le va a hacer una oferta? Si es un jugador que no jugaba en Brasil y tampoco jugaba en España. No sé, el Pontevedra a lo mejor. Aún puede decir así. Le voy a hacer una oferta. O en la Londra. Pero... Con Superdeport. Mira, en el Bahía no tenéis hueco. Yo creo que no. Estando un canterano del Celta como Borja jugando en el mediocampo del Celta, del Bahía, no creo. Pues nada, vamos a pasar ya a la previa del partido de mañana contra el Rayo Vallecano. Que si le ganamos, lo metemos por debajo nuestra ya. Lo metemos en el coño. Partido clave. Lo que pasa es que el Rayo viene en Buenarrache. Le ganó al Betis 2-0. Ah, pero era donde más llamamos. Cambiaron entrenador, están jugando bien. Estaban arriba en el inicio de la liga y fueron para abajo. Sí. Hombre, también el que tenía el Francisco ese, ¿no? El Francisco, ¿no? Sí, ahora tienen... Ahora tienen que ir al segundo de Irohola, puede ser. Puede ser que tengan el segundo de Irohola. Sí, el segundo. No. Sí, ¿no? Sí, el segundo de Irohola. Pero sí, de quién tiene. Pero bueno, sé que están ganando ahora. Y está. Sí, bueno, el último partido lo vi y está. Yo creo que ganamos fácil, ¿eh? 2-0, ya que... Ojalá. En casa tenemos a tener muy fuertes. Va a estar siempre. Rayo, oye, claro. Va a estar... Va a estar reventando. Hombre, yo por primera vez en mucho tiempo tengo ganas de ver el partido. Es que, hombre, a ver, este parón que nos venga después de lo que nos pusieron en la boca en el Pizuá, los mató, tío. Es que para mí, mi opinión, los mató. Yo con Benítez no veía los partidos porque me dolían los ojos, tío. Yo me producía dolor físico. Lo escuchaba por la radio. Pero es que con este señor perdíamos los partidos a última hora, en el último minuto. Yo por culpa de este señor solo era feliz los cinco primeros minutos antes de empezar el partido. Porque cantábamos en el mundo. Cantábamos a Olivera, los venganos, que si no, no. No era feliz, tío. Iba para la ira si no era feliz. De hecho, el partido contra el Mérida me marché en el 80. En mi vida hice eso. Eso nunca se hace, Martín. Me fui. Me fui porque me estaba muriendo, tío. O era yo o era... Eso no se hace. Pero me fui, tío. No, no, no. Me fui porque no podía. Y además de los nervios, no podía. Para la semana que trae un par de velas negras para poner aquí a venir. Yo marché hace dos años con el Barcelona 03, claro. Pero marché... No, pues yo ahí quiero. Y me pongo fuera a tomar el trago y ser 3, 1, 3, 2, 3, 3. Esto te pasa por desector. Por desector. Solo vas a la persona que quiere. Ahí sí que no tienes en marcha. Ahí sí que no tienes en marcha, pero ves... Es duro. Que nunca hago eso. Es duro. Y Emilio Pau hace cuatro años, tiene 0 en el descanso. Pero con Benítez ya no era cuestión del resultado, era cuestión de las formas. Era que... Es que éramos en el descanso, en el último partido. Ojalá, si quieras. Es tocar. Cuatro gramos, cuatro gramos. Buenas. ¿Haciendo un podcast aquí? Sí, sí, sí. Empezando. Ah, estás empezando. Es tu primer día. Es tu primer día. Sí. Mira tu podcast. Hicimos un par de fichajes de otros podcasts. Ah, sí. Y ahora está, para ver qué sale. Muy bien. No sé si quieres saberlo. Vamos aquí a criticar. Vamos a criticar. No, no, no te muerto. No, no, no te cuento. No, pero siempre con respeto. Siempre, siempre, siempre con respeto. Muy bien. Mira, somos unos socios más antiguos, un 400. Sí. Sí. Y muy querido por la plantilla y por los ex jugadores. Soco 400, ¿qué pasa? Ya da la gaya. Al copinamino, el 79. 79. Y pagamos dos años adelantados. ¿Cómo estaba la segunda vez? Ya. Para juntar dinero pagamos dos años. O sea que tuvimos la segunda y ese año segundo vimos los partidos con el precio. Con el precio de la de mira. Pero claro, juntaron el dinero. Ya. Y el entrenador, el señor. Las nuevas generaciones ya nos acuerdan. Estaba de segunda, segunda vez. Estaba en el otro día. Bueno, ya de segunda, sí. De día hasta los dos. De segunda, hasta los dos. Sí, de algunas. Yo viste todo el tiempo trabajando. No, no. No, no. Estaba en el otro día, María. Fabio. Estaba en el otro día. Ah, no sé, sí. De presidente. De presidente. De entrenador estaba, Fabio. Sí. Y nos llevó de... Y nos callaron, María. Me dijeron el segundo y era la segunda vez. Y era la segunda vez. Y nos callaron. Claro, nos callaron. Claro, nos callaron que hubiera todos los desplazamientos. Es verdad, María. No, no. En la segunda vez. No, no. En la segunda vez. ¿Qué pasa? Y dice que nos callaron, Fernández, ¿qué eres? No, yo creo que no. Pero bueno. Muy bien. Muy bien. Pero ya que estamos, nos quitamos una foto. Quítanos una foto. Y esto, a ver, no lo teníamos preparado. Mañana. ¿ all right? A ver, ¿me escojan todos? Patata. Ese es el mío, ¿no? Pon en claridad. Mañana grabarla, ¿eh? mañana esperamos dejo un resultado de mañana es un error individual yo quiero agradecerle todo lo bien que está haciendo desde que lleva nosotros no tenemos palabras bueno y de hecho esto está naciendo gracias a la ilusión que nos abrimos a compartir todo con nuestros penistas y los niños la gente estaba muy enfadada el nombre que tiene el prestigio más no sé su historial ahora vamos a ver ya se puede ya se fueron perdidos ya muchas gracias solo te pido una cosa antes de que no vayas por favor y de rodillas te lo imploro solo pido una cosa si haces eso para mí es lo mejor repiscar en remor por favor cuidado eh no esperamos este final ojo eh ojo muchos de los de podcast esperando esta oportunidad si 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 y ahora como lo superamos gracias gracias y ahora como superamos esto en el segundo programa bueno pero no se puede bueno ahora vamos con la sección de las anécdotas de los veteranos si muy bien yo la anécdota más grande que tuve cuando nos clasificamos para la UEFA eso para mí fue bestial y cuando le o sea nos clasificamos ganándola en la Real Sociedad que la Real si ganaba aquí quedaba campeón de liga para la Champions nos clasificamos y nosotros nos clasificamos para la Champions tres o dos horas pero después tuve la otra alegría cuando nos clasificamos para la UEFA que me acuerdo que quedamos en el túnel del Berbés en el túnel de la gente allí metido con tanto tráfico que había para ir para Balaíros y no salíamos una hora estuvimos metidos ahí y mientras no estaba estaría castigado normal aquello fue y después la otra anécdota que tengo que es desagradable por completo que parece mentira que siendo gallegos que en Riazor una peña pequeñita de cinco chavales del Celta con banderas del Celta estaban allí y vienen unos señores y me queman la bandera me queman todo y la policía y lo hicieron eso fue desde aquella ya no fui más arriba nunca más fui arriba yo fui a admirar Galicia-Venezuela 12 años yo también fui a Galicia que fue hace ya 6 años 7, 8 más más 9 yo en Riazor me cerró para mí esa es mi cuenta bueno Eliseo tú quieres contar alguna anécdota acerca del micrófono este señor mi anécdota es de domingo de Ramos de 2012 por la noche tomamos vimos cuatro amigos dos quedaron ¿cuánto ganamos 6? claro nos tuvimos de 1.000 dos amigos marcharon ya y hoy dos más quedamos otro tanto mira lo que veníamos a venir de 1.6 al día siguiente quedó el Celta 1.6 un domingo de Ramos tengo una entrada guardada en casa con el fin ¿te cae en casa? ay no si sabes lo que es un 1.6 una locura bueno metimos un 1.6 hace no mucho ¿el fismo hasta el federal? del mundo ¿a quién le ganamos? o 2.6 o 1.6 el año pasado ¿qué va a hacer? a alguien muy malo le ganamos también no, no, no fue el año pasado o hace dos las palmas también la leche que le metimos un 1.6 es una locura yo recuerdo el doble penalti contra el Celta por el ascenso el doble penalti en las palmas ¿os acordáis? ¿qué tuvo que repetir el penalti pero igual y quedamos fuera? bueno en 2008 yo pienso que para hoy para el próximo podcast voy a estrenar una sección que es no sé será el jugador desconocido así voy dando pistas y tenéis que adivinar de qué jugador se trata es una sección ya para el próximo programa ¿en remor? ¿qué? ¿en remor? no, no ya tengo pensado el primero y no es en remor vamos a ver casi acierto el remor llegará algún día algún día lo tendremos aquí se está el suspiro es nuestro es nuestro qué pena de jugadores tenía destellos ¿qué destellos? era pura magia era bucio es mi deportista favorito del mundo yo me lo crucé una vez en un R8 en el R8 y yo salí por la ventana con el moil a grabarlo y el tío bajo la ventanilla y se acuerde qué grande es nada pues hasta aquí el programa de hoy esperemos que os haya gustado el programa piloto igual el audio es mejor la realización todavía no es la mejor no estamos bien organizados pero bueno esperemos hacerlo mejor para la próxima vez si os ha gustado no dudéis en suscribiros y darle a la campanita y dejarnos algún comentario con una crítica constructiva o alguna alabanza en remor no como las mías contra Prank o contra Unai esas no las queremos esas críticas y nada hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado y vamos a despedirnos Martínez un placer un placer y nos veremos en nuestros programas que esto esto se lo acaba de despertar va espérate que mi longa le contó a la presidenta esto nació gracias a ti a la ilusión este programa nació porque en carnaval tú y yo estamos aquí mamadísimos Martínez esa es la realidad esa es la realidad pero aquí en el capital venimos venimos con ganas de la nueva presidenta del nuevo entrenador venimos con ganas la ilusión es ilusional yo pasé tiempos es una persona que toda la vida es una persona que lleva toda la vida celta y que vivió y se empapó de celta aquí no nos viene alguien de fuera aquí no, no, no una persona que lleva toda la vida papando y chupando celta y eso es algo bonito bueno Anolo hasta la próxima yo me alegro de estar aquí con toda esta gente yo estoy en un fenómeno y hasta la próxima no 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 hay mucho que aprender de gente como vosotros tranquilo tranquilo habrá más habrá más Gemma para la semana vas a rajar más vas a matar a más jugadores siempre que me invitéis yo tendré estadísticas y cosas yo tengo ganas de cortar cabeza tengo cosas más que contar siempre que me invitéis yo aquí estaré para dar estadísticas y cosas para criticar pero tiene que llamar a ver qué tal nos queda el sonido aquí en medio del bar sí queda la prueba piloto si no o sea a ver ahorita empezar media horita antes pero si hace buen tiempo aunque empecemos media hora antes va a estar sentado porque hace este día hasta que sea semana hacemos siempre tal vez pues nada chavales hasta la próxima esto como es muy amateur le tengo que dar aquí a detener grabación un beso y hasta la próxima suscribiros saludos 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 saludos